Me levanto tempranito pensando en tu mirar En las cosas tan bonitas que solo tu me das Eres la mujer mas bella que Dios me supo dar Porque se que tu a mi lado feliz siempre serás Ni siquiera me imagino un día sin tu amor Sería como estar hundido en un mar de dolor Solo quiero que me ames con todo el corazón Por eso mi negra bella te dedico esta canción Mujer Mujer Yo siempre te amare Y a tu lado estaré Jamas te alejaré Mujer Yo siempre te amare Y a tu lado estaré Jamas te alejaré Mujer A pesar de que la gente nos quiere separar Por la envidia y comentarios nos quieren alejar Pero ellos no se dan cuenta que este amor es de verdad Y siempre estaremos juntos tu y yo Hasta el final Hasta el final Mujer Mujer Yo siempre te amaré Y a tu lado estaré Jamás te alejaré Mujer Yo siempre te amaré Y a tu lado estaré Jamás te alejaré Jamás te alejaré